Hoy el mundo ha decidido, porque juntos son llamados Desde un bajo a los escogidos, hoy el mundo והons prevencion Hoy el mundo ha decidido, porque juntos son llamados Desde un bajo a los escogidos, muy rostro O ende un sido realmente la verdad Aquí está la distancia y un día de los juegos vaciarán Hoy el mundo ha decidido, desde un bajo a los escogidos Hoy el mundo ha decidido, por lo supo ya está consiguiendo Jesús Cristo, me voy a la mañana y le hago todo un día Jesús Cristo, me voy a la ayuda de frutosos y me llena de alegría Jesús Cristo, me voy a la mañana y le hago todo un día Jesús Cristo, me voy a la ayuda de frutosos y me llena de alegría Gracias Señor, Dios los tabasqueños y los hermanos de los siapaneros también Amén Soy un hombre bendecido, porque Dios no ha decidido Porque muchos soñan más, pero no fueron los escondidos Soy un hombre bendecido, porque Dios no ha decidido Porque muchos soñan más, pero no fueron los escondidos Si no lo hagan, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Y quien está bien, y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Mira que eso, todos los orillas Jesús Cristo, me voy a la bola de frutosos y me llena de alegría Jesús Cristo, me voy a la ayuda de frutosos y me llena de alegría Aleluya Que alguien diga Amén No quiero acordarte un cuento Si no es una pura verdad De quien va a estar al cielo Que a los todos hacia atrás No quiero acordarte un cuento Si no es una pura verdad De quien va a estar al cielo Que a los todos hacia atrás Jesús Cristo Envocado en la mañana Y a la Bodo todo el día Jesús Cristo Devocado en su voz Hoy me llena de alegría Jesús Cristo Que a las de la mañana Y a la Bodo todo el día Jesús Cristo El합ado en su voz Hoy me llena de alegría Dicen amazonos y constantemente Como, como que se despide ah ah